Los hechos más importantes del acontecer diario, usted los conoce al instante. Presentamos Madero Noticias, un contacto con la realidad para quedar bien informados. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Estos son los titulares para la presente edición. Destrozada se encuentra a madre de joven de 17 años desaparecido ante nula respuesta de autoridades investigadoras. Este viernes se decidirá el futuro del Festival de Antofagasta tras la no aprobación de la transferencia de 400 millones de pesos. Autoridades regionales presentaron a los 169 nuevos gendarmes para la región de Antofagasta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega informativa preparada por el Departamento de Prensa de Madero FM. Tal y como anunciamos en los titulares, desesperada se encuentra Verónica Hidalgo, madre de Gregorio Gómez, joven de 17 años que desapareció el día 7 de diciembre sin dejar rastro alguno. Ante las nulas respuestas por parte de la autoridad, la madre ha llegado incluso a buscar ayuda en Mediums. Más información en la siguiente nota. Hace más de un mes que Gregorio Jean-Pierre Gómez Hidalgo desapareció de su hogar. El relato de su madre es simplemente desgarrador. La angustia es palpable, los días siguen pasando y aún no existe noticia alguna del joven de 17 años. Según relata esta madre de cuatro niños, quien ha perdido incluso su trabajo buscando a Gregorio día y noche, el día 7 de diciembre Jean-Pierre, como ella le dice, salió para conocer el auto nuevo de un amigo, asegurando que volvería horas más tarde. Sin embargo, los minutos se transformaron en horas y días y el rastro del joven se perdió por completo. Así lo señaló Verónica Hidalgo, madre del menor. Me dijo que alrededor de la una que estuviera atenta para abrirle la puerta. Pasaron las horas, una y media lo llamo y me dice que va en camino y le pregunto con quién. Y me dice con el llane que él le llama un amigo apellido llane. Y le digo, mucho a Jean-Pierre, le digo yo, no me gusta ser amigo para él. Me dice, no mamá, si voy al tiro. Pasó una y media, dos, empiezo a llamarlo y ahí su teléfono apagado, apagado. Como toda mamá, al otro día dije yo, lo voy a retar. No apareció, domingo tampoco, lunes tampoco. Jean-Pierre, como le dicen en su casa, no volvió. Y dos días después, su madre estampó la denuncia de presunta desgracia en la tercera comisaría de Antofagasta. Desde ese momento, comenta Verónica, no ha recibido mayor información. A pesar de que ella ha concurrido en reiteradas ocasiones hasta el recinto y hasta la Fiscalía Regional para recabar información acerca del paradero de su hijo. La investigación no prospera y en la desesperación Verónica tuvo que concurrir hasta un medium para buscar pistas sobre el paradero de su hijo. Hecho insólito, pues son las autoridades quienes deben velar por la seguridad de todos los habitantes de la ciudad. La médica, tanto que me la recomendaban, que ella era muy efectiva, la señora, han contado personas. Yo fui con toda mi fe a hablar con ella. La señora trabajó conmigo cinco horas, fui allí, ella vio la foto en el mismo. Y ella hizo un dibujo, que mis hijos estaban en una playa, que los hijos lo habían dejado en la playa. A mi hermano estaba aquí, mi hijo estaba conmigo. Me quedaba mirando a la señora, no sé si no me quiso decir. Hidalgo no ha sido escuchada y según nos comenta, tiene dos sospechosos. El primero es el amigo con quien Jean Pierre salió, pues este señaló a Verónica dos versiones totalmente diferentes acerca del lugar donde habría dejado a sus hijos anoche. Además de una supuesta apolola despechada, quien habría amenazado con mandar a golpear al menor. La información sigue siendo confusa y también las emociones de esta madre, quien desesperada hace un llamado a las autoridades. Ayuda a las autoridades, si se podría una búsqueda. Yo señorita lo salgo a buscar y a veces el carabinero obviamente le llama la atención una camioneta rondando por todos lados. La otra vez me fiscalizaron a mí y le dije yo que andaba en esta hora buscando a mi hijo. Y no tenían ni idea, ellos fueron carabineros de la subcomisería, no tenían ni idea que andaba un niño desaparecido y se supone que la presunta de gracia es a nivel nacional. El miedo ya es parte de Verónica y es comprensible. Al parecer en Antofagasta la gente se la traga a los cerros y las muertes no son resueltas, signo de que algo anda mal en los organismos que investigan en la región. Cambiamos de plan informativo y les contamos que este viernes se decide el futuro del tradicional Festival de Antofagasta. Esto luego de que en el Consejo Municipal los concejales no llegaran a un acuerdo en la transferencia de 400 millones de pesos solicitados por la alcaldesa Karen Rojo. Más información la ampliamos en la siguiente nota. Con cuatro abstenciones y la ausencia de tres concejales en la pasada sesión del Consejo Municipal, no se aprobó la transferencia de 400 millones de pesos desde el municipio a la Corporación Cultural para la realización del próximo Festival de Antofagasta. El concejal Antonio Cárdenas, quien se abstuvo de la votación, precisó que su decisión radicó principalmente que no recibiera la suficiente información detallada con respecto a lo que se haría con los 400 millones de pesos. Bueno, en primer término, en lo personal considero que es muchísima plata, cerca de un millón de dólares, que se pidió al Consejo. Entonces, lo que ocurrió es simplemente que, a lo menos en lo personal, no tuve certezas ni conocimiento en cómo se iba a gastar esa plata. Entonces, en el fondo era entregar 450 millones de pesos a una corporación que ya tiene, cuando asumimos, un déficit presupuestario de 275 millones de pesos. Por lo tanto, nos parecía que se necesita o se requiere de una solicitud más detallada. En tanto, la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, indicó que este viernes 11 se realizará una nueva sesión del Consejo Municipal para efectuar nuevamente la votación para las transferencias de estos recursos, la cual espera sea positiva y es del apoyo de los concejales. Las transferencias estaban aprobadas. Lo que los concejales nos han sugerido es hacer el día de ayer, fue una presentación de los montos en que se iban a destinar. Nosotros cumplimos esa obligación, entregamos el detalle de los ítenes de los cuales se iban a hacer el gasto de los dineros. Y bueno, no hubo acuerdo, no hubo quórum y lamentablemente no se pudo aprobar. Pero yo estoy confiada que el día viernes que voy a hacer una reunión extra programática, extraordinaria, para ya dar el punto final, porque de verdad que nos estamos atrasando mucho en el tema y el festival tiene que realizarse de manera que corresponde. Así es que los invito a los concejales, ¿no es cierto?, que aprueben esta iniciativa y que yo estoy con presencia de que lo van a hacer, sino lo que quieren afinar los últimos detalles de estos ídolos. El próximo festival espera ser realizado nuevamente en el sitio cero del puerto de Antofagasta. No obstante, este viernes se conocerán más detalles de este espacio dispuesto para esta actividad. Y la idea es que a partir del próximo año nosotros empecemos a trabajar con el festival ya a partir del mes de junio. Por supuesto, empezar a buscar todos los terrenos que estén disponibles, ¿no es cierto?, para poder desarrollar de una vez por todas, ¿no es cierto?, el festival en un lugar serio, en un lugar corresponda. Cambiamos de plan informativo y les contamos que esta mañana comenzaron a llegar a territorio chileno los participantes del Rally Dakar 2013. Las medidas de seguridad ya están implementadas, según comentaron los carabineros de Chile. Además, los comerciantes se preparan para lo que sería una auspiciosa jornada. Más información en la siguiente nota. Hoy comenzaron a llegar a territorio chileno algunos de los participantes de la caravana del Rally Dakar 2013, quienes tendrán un lugar de descanso en el sector Limón Verde detrás del aeropuerto de Calama, en donde se ubicó una carpa para albergar a los competidores de la carrera más antigua del mundo y que espera generar gigantescos ingresos, sobre todo a los empresarios gastronómicos y hoteleros de la zona. En total se espera la llegada de más de 3.000 personas de 53 países distintos, hecho que genera gran expectativa entre los seguidores de este encuentro. A nivel de país se realizó una importante inversión que supera los 4 millones de euros, siendo lo más importante la vitrina turística que permite la realización de este rally en Calama, pues todo el mundo podrá conocer los hermosos paisajes que tiene el desierto de Atacama. Se refirió al respecto a la Ceremia Economía, Claudia Meneses. Desde el año 2009 que el Dakar da inicio en Sudamérica, y efectivamente este año, pasando por la provincia de Lua, se ha puesto en inversión por parte de nuestro gobierno en el país de 4,6 millones de euros, esperando tener un ingreso de 71 millones de euros. Ha sido impactante el Dakar. Efectivamente, es una de las competencias más duras a nivel mundial, y la cantidad de seguidores que esperamos este año sea de 1.200.000 aproximadamente, va a generar un ingreso en nuestra región de 370 millones de pesos. Durante la tarde las autoridades se reunirán con la comunidad de Calama para informar a los fanáticos cuáles son los cierres dispuestos por Carabineros y la PDI, para así no dañar el medio ambiente y el patrimonio presente en toda la región del Loa. El general Ricardo Solar, jefe de la zona concurrente en Antofagasta, se encuentra en Calama para realizar los servicios del Dakar, y se refirió respecto a las medidas de seguridad que estableció Carabineros de Chile en la ruta del Rally Dakar 2013. Te puedo contar que ya nos han comunicado desde la zona anterior al arribo del Dakar, acá en la segunda, que ya iniciaron su salida los competidores. Nosotros de muy temprano acá, cinco y media de la mañana, ya se desplazaron algunos dispositivos de seguridad preventiva a las áreas donde se va a transcurrir esta prueba. Esta prueba aquí en sí, acá en la segunda zona, tiene un cariño especial, producto de que solamente son enlaces, o sea, no van a haber carreras en competencia. El Dakar 2013 recorrerá además las rutas de las regiones de Vique y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y la región metropolitana. Durante esta versión se confirmó la participación de 459 vehículos, entre los que se encuentran 187 autos, 158 motos, 75 camiones y 39 cuadriciclos. La edición 34 cuenta además con la intervención de 39 pilotos nacionales, la delegación chilena más numerosa en la historia de la prueba que ubica a nuestro país en el cuarto lugar entre las naciones participantes. Muy bien, vamos a una pausa comerciales y ya regresamos con más informaciones. No se despegue de la sintonía de Madero FM. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, un contacto con la realidad. Todo un equipo de prensa trabajando para usted. Madero Noticias, un contacto con la realidad. Madero noticias de lalere. ES Madero Noticias, una presentación de Real Madrid. Para usted, la creepypastas personales, Madero noticias, una presentación de Brasil, Es Madero Noticias Una presentación de Almagro Calidad por dentro y por fuera Madero Noticias Un contacto con la realidad Todo un equipo de prensa Trabajando para usted Muchas gracias por mantenerse en nuestra sintonía Continuamos las informaciones para contarles Que 169 nuevos gendarmes Fueron presentados esta mañana En Antofagasta en lo que fue Un impecable desfile La mayoría de ellos desempeñarán funciones En la nueva cárcel que empezará a operar El primer semestre del 2013 Más información en la siguiente nota Con un impecable desfile En el frontis de la Intendencia Fueron presentados 156 nuevos egresados De la Escuela de Formación Penitenciaria Y 13 nuevos oficiales Quienes desarrollarán su trabajo Principalmente en el nuevo recinto Ameral de Antofagasta Y en otros recintos de la región Es el desfile más grande Que ha tenido la institución En Antofagasta Y también en el país Salvo los desfiles que se hacen Cuando egresan oficiales O suboficiales No se contempla generalmente Que gendarmería Haga desfiles en las plazas de armas Consideramos que El número contingente Y la señal Ameritaba Que la comunidad Conociera El ingreso De estos nuevos gendarmes Antofagasta Específicamente Porque con ello Logramos cerrar el ciclo De lo que es la Construcción Habilitación Y funcionamiento De la nueva cárcel Antofagasta Dolosa Precisó que este será Un primer contingente Que llegará a la nueva cárcel Por lo que próximamente Llegarían más A funcionarios A la ciudad Pero primero Explicó la autoridad Se debe determinar Dónde habitarán Los nuevos gendarmes Que cumplan funciones En la región En primer lugar Este es un primer contingente De personal Que ha llegado Nosotros sabemos Y se han hecho Los estudios pertinentes De cuánto es el número De contingente Que se requiere Para la nueva cárcel De Antofagasta Pero No podemos traerlos Todos de una sola vez Por una situación Bien especial Hay un lugar Donde tenemos que dejarlo Hay una habitabilidad Que tenemos que establecer De manera tal Que sería irresponsable De nuestra parte Generar Y traer a todo el personal De una sola vez Sabiendo que no tenemos La habitabilidad suficiente En tanto La Seremia de Justicia Lorena Romero Precisó acerca De los últimos detalles De la pronta habilitación De la nueva cárcel Que sería durante El primer semestre De este año En cuanto al traslado De los reos Serán reubicados Los que tengan Condenas superiores A un año En los reos De la cárcel de Calama Y de otras unidades penales De la región Bueno Estamos terminando Lo que es la habilitación Dentro de los plazos Contactuales Luego del término De la habilitación Viene la recepción De esta habilitación Y un mes De marcha blanca Para poder cumplir Con lo comprometido Que el primer semestre Del 2013 Vamos a tener Operando la nueva cárcel E inaugurada Por supuesto La nueva cárcel De Antofagasta Cambiamos de plano Informativo Y les contamos Que a partir del sábado En la playa Punta Chacaya En la comuna De Mejillones Se desarrollará El Antofagasta Skim Festival 2013 Campeonato Nacional De Skimboard Conocido deporte En las costas De Antofagasta Y de todo el país Que busca integrar A los jóvenes Y a la familia En una fiesta Que entregará Importantes mensajes Medioambientales Más información La ampliamos En la siguiente nota Este sábado Comienza la primera fecha Del circuito Del Campeonato Nacional Antofagasta Skim Festival Certamen Que reunirá Los mejores exponentes Del deporte nacional El Skimboard Para quienes no lo conocen Es un deporte Que surge hace 70 años En las playas De California Estados Unidos En él se utiliza Una tabla de fibra De vidrio De madera Con la cual Los deportistas Se deslizan Sobre las olas De la orilla De la playa Y pueden hacer Una gran cantidad De acrobacias El campeonato Se realizará Durante el 11, 12 y 13 de enero Aprovechando las condiciones Marítimas Del balneario Punta Chacaya Ubicado en la comuna De Mejillones Y al igual que en enero Del 2012 Pretenden marcarse Los proyectos de verano De la municipalidad Con la diferencia De que este año El certamen Busca aumentar El número de competidores Ampliando el encuentro A nivel nacional Con el rider californiano Austin Peen Como invitado especial Se refirió al respecto El presidente Del club deportivo De Antofagasta Skimboard Pablo Zárate El club nacional Se basa en dos días De torneo En donde competidores De distintas edades Desde los 6 años Hasta Bueno Puede ser hasta los 30 35 años Pueden participar De sus tres categorías Que son la new rider Para competidores novatos La categoría amateur Para competidores Con un poquito más de experiencia Y la categoría pro Para competidores Ya mucho más avanzados El campeonato Se abierte Y puede participar Cualquier persona Mayor de 6 años Independiente del sexo La iniciativa Skimboard Festival 2013 Pretende entregar Un ambiente propicio Para los jóvenes Incentivando la vida sana Y el cuidado de las playas Por medio de una fiesta musical Durante el día La cual tendrá la misión De entregar un mensaje Relacionado con la limpieza De nuestras playas Naturaleza Y la cultura del reciclaje Esta fiesta se llamará Playa sin basura A cargo de la productora Mano Negra Así lo señaló Pablo Zárate Presidente del Club Deportivo Antofasta Skimboard Habrá una fiesta En relación al cuidado Del medio ambiente Y las playas Fiesta de playas sin basura En donde la productora Mano Negra Está encargada del evento Será una fiesta electrónica Durante el día La idea es que La gente pueda asistir Pasarlo bien Tomar un momento divertido En la playa Van a haber también Distintas actividades En la playa En donde vamos a incorporar Un poco de eventos deportivos Relacionados con el Volebol playa Tenis playa Slackline Vamos a hacer algunas actividades Para que la gente También pueda divertirse Y no solamente ver El evento deportivo Del campeonato Skimboard La agrupación busca fomentar La actividad física Y la recreación Por medio de una fiesta deportiva Donde la disciplina Del Skimboard Compartirá el lugar Con otras actividades Relacionadas al ambiente Como el voleibol playa Slackline Tenis de playa Y el longboard Entre otras Así que ya lo sabe Si quiere disfrutar De un panorama distinto Durante este fin de semana No duden a asistir solo O acompañado de su familia A esta interesante Y novedosa actividad Esto es todo En cuanto a la información Preparada por el Departamento de Prensa De Madero FM Esperamos que siga informándose Mediante nuestra plataforma web www.maderonoticias.cl Que tenga una excelente semana Hemos presentado Madero Noticias Los principales acontecimientos Usted ya los conoce Un contacto con la realidad En cualquier momento Nuestro equipo de prensa Volverá a informarle Fue una presentación De Almagro Calidad por dentro Y por fuera Música CC por Antarctica Films Argentina